El problema que yo, que es que no estás moviendo bien la muñeca es mirar bien, Wingardium Levius ¿Ves? No te preocupes, cuando recoges el truquillo se ve súper fácil Tienes que seguir practicando, sí ¿De qué? Sí, hola Ah, eres el primer año Bienvenido a la sala común de Gryffindor No olvides la contraseña Es facilita, ¿verdad? Sí Perfecto Una vez, recuerdo que me contaron que Sir Cadogan reemplazó a la señora gorda por una temporada Sí, no sé si has visto a Sir Cadogan, el cuadro del caballero que está un poquito... Ay, qué gracioso La verdad que fue muy curioso por lo que me cuentan, las contraseñas cambiaban cada hora y eran completamente... en fin, eran otras épocas Disculpa, disculpa, no me he presentado, soy Rose, Rose Weasley Encantada de conocerte Sí, 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 de Rose Weasley Sí Sí ¿En qué te puedo ayudar? Oh, sí, soy la prefecta de Gryffindor, exactamente Por aquí tengo mi... por aquí tengo un pin que me han dado Espero no perderlo porque no... ahí va Mi león, sí Por favor, si en realidad tomo asiento al lado del fuego que ya está... Ay, venía muerta de frío del gran comedor, la verdad que tendrían que trabajar mejor en cómo están las chimeneas, porque siempre me muero de frío Pero aquí se está súper bien, la sala común siempre, 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 así que no te preocupes ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo ha estado? Veo que te has empapado un poco Dame un segundo, vamos a hacer algo, ya que tengo aquí una velita de Gryffindor Déjame que te enseñe un troco de magia Tenía que hacerlo Creo que te va a ayudar, ya que quizás con la chimenea tardas un poquito más y... No me había dado cuenta que tienes... Primero quítate la capa, creo Va a ser mejor... Sí, sí Bueno, lo bueno es que, como sabrás, tu baúl ya está arriba en tu dormitorio, ¿vale? El primer año es el primer piso Y... y te verás ahí ropa seca, pero por ahora para que te sientas calentito y se te vaya secando sin que sufras el frío y no tomes una pulmonía Eh, déjame que haga algo Ahí está Toma Creo que debería de ir secándote la ropita La túnica Ay, ay, ay Encima veo que te habías cambiado y todo ya, claro Bueno, no te preocupes Bueno, no te preocupes Ahora arriba, por encima, vas a tener... Ropa personalizada de Gryffindor Sí Vale, tu... tu jersey con el emblema Sí Sí Y ya si te presentas a las pruebas de... De Quidditch También tendrás más cositas A mí la verdad que incluso cuando voy así de normal Me gusta llevar los colores de la casa Me gusta bastante Creo que van bien con mi pelo Sí Sí Ah Bueno, ya que me cuentas que no has hablado Bueno, acabas de llegar, ¿no? No has tenido tiempo de... Hablar con otro... Perfecto, perfecto Vale, no te preocupes Primero déjame que te voy secando con esto Aunque te sientes súper 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 bien ahora Está súper calentita Muy bien Pues te voy a dar la bienvenida, entonces Sí que hay algo que llevamos haciendo unos cuantos años Los prefectos Y me hacía mucha ilusión La verdad Ya que... Es algo muy bonito Creo que a los de primer año les hacen sentir que están más en comunidad Y es... te damos unos tokens de bienvenida, ¿vale? Es... Es... Un par de tonterías Además... Yo... Creo que tengo unos cuantos más Porque... Ah... Mi familia lleva el sortilegios Weasley y la tienda de... Hawks... Sí... Ahí han puesto una en Hawksmith Y... Estima familia así que tengo descuento Sí... Así que... Ya verás... Por ejemplo... ¿Qué te puedo enseñar? ¿Quieres ver algo de sortilegios Weasley? Sí... Vale, pero no se lo puedes decir a nadie Muy bien... Tenemos por aquí... Esto, ¿vale? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Sí... Parece un... Labial, ¿no? Para las adolescentes Sí... Pues no... Mira... Si me ven los otros perfectos... Me matan... Sí... Es que... Debería de... De... Ser un poquito más... Obviamente... Más dura... Y no enseñaré estas cosas a los de primer año, pero... Yo sé que se hace contrabando... Y que todo el mundo va a acabar en Hawksmith... Y que todos van a salir a sortilegios Weasley... Y... Bueno... Ya si te doy un poquito de... Una idea... De lo que te vas a encontrar... Sí... No te preocupes... Ahora se va... Sí, no creo que también... Puedo... No te preocupes... No te preocupes... Sí... Viene muy bien... Si te quieres saltar alguna clase... Es mi último año... En... En... En Hogwarts... Así que... Me siento un poquito... Con confianza, ¿sabes? ¿No? Con un poquito... Pasando un poco de las reglas... Pero... Pórtate bien... No hagas que me... Me dejes en... En mal lugar... Vale... Con los temas perfectos... Tienes que mantener una faceta... Me has caído bien... Sí... Sí... Bueno... Y... Tu familia... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabe que... Las has escrito... Para decirles... Que estás en Gryffindor... O... Ah... Vienes a una familia de Magybels... Qué interesante... Wow... Como se lo tomaron cuando te llegó la carta... Sí... Maravilloso... Pues... Eh... Te recomiendo... Que te leas este libro... Que tenemos aquí... Sí... Ah... Sí... Digamos que... Eh... Eh... La figura de... Hermione Granger... Es... Muy conocida... ¿No? Entre los Gryffindor Osmeyer... Más estudiosos... Y... Se ha vuelto... Pues... Como una... Librería... Aquí adentro... Hay más libros que nunca... En fin... Eh... El Manual del Mago... ¿Vale? El Manual del Aprendiz del Mago... Eh... Te va a venir muy bien... ¿Vale? Porque... Me gusta mucho... Mis compañeros que... Eh... Son... De familias magos... Y viene muy bien... Porque... Te va explicando... Todo... Un montón de cosas... Del mundo mágico... Yo que sé... Quizás... Mitología... Eh... Resúmenes de... De cuentos... De niños... Eh... Eh... Como... Rabity Babity... Que... No... Sabes quién es Rabity Babity... Guau... Lo que debe ser... ¿Quieres hacer sin Rabity Babity? Bueno... Cosas así... ¿Entiendes? Que... Llegas aquí... Y la gente habla... Y te sientes fuera de lugar... ¿Verdad? No te preocupes... Para eso está... Eh... Te da un poquito de... De todo... Te explica quizás... Cosas de Hogwarts... Eh... Artefactos... Todo así un poquito para que te... Eh... Te sientas un poco más parte del mundo... Que te pongas a... A la misma altura... ¿Entiendes? De... De los demás... De los demás... Eh... Que sí... Vienen de familias... De... De magos... Si... Mira por ejemplo... Eh... Te explica aquí lo que es un... Auror... ¿Vale? Que son los magos dedicados a... Compartir... A... Los... Mortífagos... Wow... ¿De qué años es este libro? Mmm... Bueno... A ver... Queda algún mortífago suelto... Pero... No es como antes... Hay brujos malos... Y ya está... No te preocupes... Que... Te explica lo que es... Por ejemplo... Incluso... Eh... Asignaturas... De Hogwarts... Como... Aritmación... ¿Vale? Que no lo vas a dar hasta... Tercero... Si... Tercero... No la pilles... Es aburridísima... Luego tienes... A ver... ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Mmm... Personajes importantes de la historia... Mmm... Como... Miranda Goswok... Que es... El autor del libro reglamentario... De hechizos... Si... Que por cierto... ¿Lo tienes que tener? Si... Exacto... Bueno... Te explica quién es... Eh... Grajeas de todos los sabores... También... Eh... Incluso... Eh... Hechizos... 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 Aquí te explica por ejemplo... Para qué se usa... El Finite Encantatem... El Finite Encantatem... Es... Un... Hechizo... Para... Terminar cualquier hechizo... Que esté... Eh... En uso... Si... Por ejemplo... Así que yo creo... Que te va a venir... Muy, muy bien... ¿Vale? Perfecto... Ah... Pues te lo voy a dejar por aquí... En la mesita... Cuidado con el fuego... Que no se caiga el fuego... Te sientes mejor... Más... En calor... Vas entrando en calor... Si... Perfecto... Pues mira... Eh... Hay unas cositas... Que han estado haciendo... Los de... Esa hace unos cuantos años... Como te iba contando antes... Los prefectos... Con los de primer año... Nos repartimos un poco el número de... De... Alumnos... ¿No? Deventa y cuantos sean... Y... Bueno... Entre todos... Pues... Cada uno le va comprando unos detallitos... Como te decía... Que algunos... De esos... De esos weasley... Y... Eh... Chocladas que... Me sale más barato... Entonces... Lo compré ahí... Todo lo que sea para... Eh... Ahorrar unos cuantos galeones... Y... Por ejemplo... Por aquí tienes... Eh... Sí... Son... Eh... Para ponerlos... En tus... Eh... En tu ropa... Pero yo creo que quedaría mejor en ropa que no es de Hogwarts porque... La ropa que es de Hogwarts ya tiene el emblema... Entonces... Eh... Sería una tontería, ¿no? Este es de Quidditch... Eh... Pero es de... De Hogwarts en general, ¿vale? Simplemente... Eh... Quizás... Eh... Creo que el torneo de los tres magos es el año que viene... Así que por ejemplo lo puedes usar para el torneo de los tres magos... Para... Eh... Apoyar a Hogwarts... Tú no vas a poder participar porque... Eh... Eres de primer año... Pero... El que se ha elegido de Hogwarts... Sí... Yo me lo pierdo... Pero bueno... Con suerte voy a estar... Estudiando, trabajando... Sí... Tengo ganas de... De seguir estudiando, la verdad... Sí... Pues no lo sé, porque... Eh... Puedo trabajar en el verano... En la... Tienda de... De mi familia... Sortil de Heus Weasley... Pero... También tengo familia en el ministerio... Así que puedo quizás entrar como interna... Eh... Haciendo... Llevando el café... Como se diría, ¿no? Eh... Treveza de mantequilla por aquí... Y tonterías por allá... Pero... Para meter cabeza... Sí... No lo tengo muy decidido... Pero bueno, tengo todavía un año... Nueve meses... Así que lo pensaré entonces... Pero bueno, te digo por aquí que tenemos... Eh... Vale... Estos... Sí... Eh... No... Recuerdo cuál de los dos... Es de broma... Eh... Uno explota... Pero luego queda bien... No se daña... Eh... Bueno... Sorpresa... Y ya... Eh... Eh... No sé... Te tocará... Eh... Aprender cuál es protocuendo... Vale... De los dos... Eh... No... No... No siento nada, ¿no? Vaya... Disculpa... No... Se me ha olvidado... Bueno... Te lo dejo por aquí, ¿vale? Eh... Luego... Tenemos... Esto... Que todavía no sé para qué es... Ego aquí siete años... Si no... No sé para qué es... Es un posavasos... Pero... Eh... No sé qué mencionó el otro día... Bueno, el otro día, claro... El año... El año anterior... Antes del verano... Obviamente... Perdón... Parece que nunca nos vamos aquí... Eh... Dijo algo... Algo de que... No siquiera sabíamos para qué se usaban los posavasos de cada casa y no... O sea, ¿a qué se refería? Eh... Si... La mandé a... La mandé a chupar mandalagoras... Eh... Tú no digas eso... Te lo dejo... Vale, te dejo el... El posavasos... Por lo menos este de la casa... Y si... Te haces amigo de alguna de Reven que lo preguntaré, ¿vale? A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí... Ah... Tenemos tu calendario... Sí... Sí, no te preocupes... No te voy a... Ajoviar mucho ahora... Porque es la primera noche... Me imagino que tu cabeza está explotando... Peras... Flotando... Y cosas así... Así que no te preocupes... Mañana si quieres... Tenemos un ratito... Quedamos y hablamos... No te preocupes... A ver... Pero te lo voy a dejar para que le eches un ojo si quieres... Si no, no... No te preocupes... Es tu calendario... Tienes a primera hora... Defensa contra las artes oscuras con Hufflepuff... Uff... A segunda... De... El martes... A segunda tienes defensa contra las artes oscuras con... Eh... Sleevel... Sí... No... Sí... No... Yo no digo que sean malos... Eh... Pero... De lejos mejor... De lejos mejor... De lejos mejor... Sí... No... No sé... No quiero... Decirte nada... Que ya te hagas tu... Que te hagas tu propia... Idea... Sobre... Cada una... ¿Entiendes? Pero... No... No sé si lo puedes evitar... Te lo dejo eso... Sí... A ver... ¿Qué más? Eh... Por cierto... No tuvies tu pase... Porque para... Eh... Astronomía... Es después del toque de queda... Ay... No te puedes creer... En primero no... Pero en segundo... Me creía que ya me sabía todas las reglas... Y me olvidaba el pase de la astronomía todo el tiempo... Sí... Le costó unos cuantos... Puntos... Ah... Mis perfectos no estaban muy contentas conmigo... Pero... Pero... Eh... Los recuperé... Los recuperé estudiando mucho... Y contestando preguntas bien... Sí... Eh... Así que... Es... Intenta no... No hacer lo que yo hice... Y acuérdate de tu pase de astronomía... Para... Después del toque de queda... Y por aquí tienes que los interés... O les ayuno importante... De siete de la mañana... A ocho y media... Vale... La comida es de la una y media... A las dos y media... Y la cena a las ocho... Sí... No te preocupes... Que para las ocho estás... Fuerta de hambre... Vale... Uh-huh... Eh... Uy... En un club... De jadrez mágico... Que es muy divertido... Sí... Yo pertenezco hoy... La verdad que está... Está muy bien... Y las reglas de la casa de Gryffindor... Pero... No te las puedes leer cuando tengas ganas... No hace falta que las leamos ahora... Eh... ¿Qué más que tenemos por aquí? Ah... Bueno... La localización... Aquí lo tengo... Pero... Alguien ha quemado el papiro ese... Así que... Lo vamos a dejar... Igualmente no creo que tenga mucha... Información importante... Sabes dónde está la sala común... Sí... Eh... Ay... Había estas cositas... Era como una goma de borrar... Y te ayudaba... A saber el camino correcto... Tendría que haber comprado eso... Perdona... Es que... Era muy gracioso lo de que explotaba... Perdón... Pero bueno... Mmm... También te he traído esto... Son... Son cartitas... Y dice... Mira lo que pone... Juro solemnemente... Que mis... Intenciones... No son buenas... Sí... Esto es... Para... Enviar cartas con tus amigos... Que están en otras clases... Sobre todo cuando hagas amigos de otra casa... Viene súper bien... Para... Hablar... Entre... Entre clase y clase... Sobre todo en pociones... Mira... Mira... Ay... Sé que me entra soñar... Solo pensarlo... Pero bueno... Sí... Para que puedas escribirte con tus amigos... ¿Vale? Escribes la cartita en el pergamino... Y lo pones dentro... Y cierras el sello... ¿Vale? Yo creo que era... Uno o dos... A ver... Déjame ver... Sí... Era eso... Dos... Vale... Son dos... Dos toques... Y se envían... Vale... Y luego creo que hace un zumbido... Cuando llega... Pero... Leve... Muy leve... No sé... Nunca se han dado cuenta los profesores cuando lo usan... Así que creo que es muy útil... Sí... Es sobre todo... Cuando... Te eches pareja de otra... De otra casa... Sí... Cuando te eches pareja... Y es de otra casa... Pues está muy bien... Sí... De nada... Pues para ti... Todo eso para ti... ¿Qué te ha parecido? Sí... Sé que estás un poquito... Demasiada información... Ya... Perdón... Perdón... Por eso he dicho que mejor que el calendario... Y... El horario... Y todo lo demás... Puedes ver luego... Lo vemos mañana... Si te has dado una pregunta... Bien... Si me preguntas... Yo no tengo ningún problema... ¿Vale? Si quieres... Te dejo ahora que vayas a dormir... Creo que están ya no sé todos... Ya para arriba... Quizás deberíamos de ir... Encantada... Encantada de conocerte... Nos fuimos por ahí... Adiós... Y... Te doy la bienvenida otra vez a Gryffindor... Adiós...